Uno de cada cuatro vinos que se consumen en nuestro país proceden de Castilla y León, 14 figuras de calidad que demuestran el saber hacer de las 19.000 personas que trabajan en nuestras bodegas. El 90% aproximadamente del viñedo de Castilla y León, y estamos hablando de en torno a 80.000 hectáreas, es un viñedo en zonas que ya se acogen a alguna de las 14 marcas o denominaciones de calidad. Hay por tanto una apuesta deliberada por la calidad que está dando unos espléndidos frutos. Un ejemplo de ello es Protos. Este referente de la viticultura está presente en más de 100 países y ha sabido conjugar la tradición y la innovación. El presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado en Anguís el centro de alta tecnología de elaboración de esta bodega. Esta es una bodega que fue adquirida por Protos en el año 1988, en la que desde aquel momento han venido realizando, esta es la cuarta nueva inversión, una gran apuesta por la innovación que supone o va a suponer una inversión, ha supuesto ya de 9 millones de euros que la Junta de Castilla y León ha podido también apoyar afortunadamente. Este centro, en pleno corazón de la Ribera del Duero, gestiona casi un centenar de depósitos gracias a la incorporación de nuevas tolvas de recepción vibrantes y a su nave de Oresteo.